para aquellas personas que quieren un espacio cercano a la capital dominicana estamos en la autovía de samaná a 135 minutos de las américas de la capital a menos de una hora próximo al cruce monteplata valleguana usted puede sembrar su plátano yuca cuenta con numerosas matas de limones cuenta con energía eléctrica y también tiene bomba sumergible así que aquí hay pozo tubular hola hola qué tal bienvenidos bienvenidas a esta nueva entrega de inmobiliaria brito y asociados estamos en la autovía de samaná a 135 minutos de las américas de la capital a menos de una hora próximo al cruce monteplata valleguana la autovía de samaná se ha convertido en una de las carreteras más transitada porque por esta vía se llega a la región norte del país la terrena samaná nagua cabrera y demás centro turístico de la región norte es por eso que esta carretera se ha convertido en uno de los centros uno de los de una de las carreteras más transitada porque conduce a los diferentes centros turísticos de la región norte del país además de que esta carretera pues comunica con las diferentes puntos cardinales del país la región este la región norte por la circunvalación es decir que en este momento estamos en la autovía de samaná porque queremos presentarte una propiedad que queda muy próximo muy próximo a la autovía de semana aquí vamos haciendo el recorrido en drone vamos a hacer el recorrido con el drone para que ustedes puedan apreciar la vía de acceso para llegar hasta la propiedad tanto con la cámara debajo como la aérea ahí ustedes pueden ver la el recorrido que hay que hacer para llegar a la autovía de samaná de o sea de la autovía de samaná a la propiedad es decir que estamos hablando que queda a unos 400 metros de la autovía o 350 metros es un lugar muy hermoso y tiene un potencial extraordinario para aquellas personas que quieren un espacio cercano a la capital dominicana bien damas y caballeros ya estamos dentro del terreno ya estamos dentro del terreno es un terreno bastante bueno como para la agricultura en la actualidad se está limpiando para la siembra es decir que es una finca que usted la puede convertir en recreativa tener su buena casa y sembrar frutos para usted llevar a la ciudad o al lugar donde usted viva es decir aquí usted puede sembrar su plátano yuca el vívere que usted quiera sembrar aquí para usted consumir así que aproveche señores y vengan a ver vengan a ver esta propiedad que está pero muy pero muy bien ahí estamos vemos unos muros esos muros de encima de esos muros se siembra la yuca el plátano como esa mata que usted también lo hay cuenta con energía eléctrica y tenemos el transformador para la energía eléctrica y también tiene bomba sumergible ahí están los switchers para conectar la bomba sumergible para agua es decir que aquí hay pozo tubular cuenta con esa esa casa de madera que puede ser usada para el empleado y mucho espacio para ustedes seguir construyendo una buena casa de campo aquí tenemos matas de limones naranjas es decir que ya estas matas estas matas de limones pues ya tiran su sus frutos y ahí vemos uno de los muros sembrados y vemos una mata de yuca cuenta con numerosas matas de limones yo diría que así haciendo un cálculo al ojo lo que estoy viendo aquí diría que hay unas más de 100 matas de limones si no me equivoco en este lugar y vemos también algunas matas de mandarina naranjas y en los muros se está sembrando yuca así que aquí se está sembrando comida sé que la gente pues debe comprar terreno en el campo para descansar y también para sembrar porque la situación económica en el país y en el mundo está sumamente difícil y caro por ejemplo una una libra de yuca llegó a costar aquí en la zona de monteplata 30 pesos en la actualidad cuesta una libra de yuca 20 pesos pero va a aumentar al igual que el plátano el limón el limón ha llegado a cotizarse un solo limón 25 pesos es decir que muy bueno sembrar para usted tener y llevar regalar y vender si te quiere aquí usted puede ser puede crear todas las gallinas que usted quiera para que se coma su huevo criollo huevo orgánico ahí están los plantones de yuca que se ha sacado de la yuca que se sembró es decir que señores hay que aprovechar miren aquí está el área de plátano este plátano pues si se siembra con todo lo de la ley y con todos los productos que lleva los insumos que lleva pues será un plátano de mucha calidad estamos aquí en la parte trasera de la propiedad ya podemos alcanzar a ver unas matas de mango unas tres matas de mango hay unas dos matas de palmera yuca hay bastante yuca allá en este lugar se están haciendo muchas inversiones gente que vienen del extranjero compran y están haciendo su villa esa pared que ustedes ven ahí es van a ser una villa ya en los alrededores como esa que ustedes también de ahí ya sea otra otra villa hay varias varias construcciones importantes aquí en el sector así que aprovechen señores y vengan por esta propiedad de 27 tareas aquí tenemos esta parte sembrada de guanábana todavía son matas pequeñas veo aguacate cereza y cajuiles es decir que señores aquí usted puede seguir sembrando si usted compra y aprovechar este terreno en este lugar pues tenemos 16 mil 900 y algo de metros cuadrados 27 tareas en la zona el metro cuadrado se está vendiendo hasta 2 mil 500 pesos a 500 metros de aquí a bordo de la samaná hay un proyecto ahí que le vende el metro en dólares cuando usted lo multiplica sale a unos 2 mil 500 pesos el metro aquí el metro te está saliendo a 254 pesos el metro 254 pesos el metro 16 mil 900 y algo de metro cálculo 27 por 628.86 eso da 16 mil 900 y algo de metros cuadrados usted lo multiplica y le va a salir vamos a la finca el precio de la finca es de cuatro millones trescientos mil pesos cuatro millones trescientos mil pesos el metro le está saliendo a 254 pesos en una zona donde te están vendiendo el metro cuadrado a dos mil quinientos pesos cerca de aquí es decir bien cómodo usted puede venir hasta en una bicicleta así que comunícate pues los números que aparecen en pantalla y con mucho gusto estaremos mostrando este terreno con su título definitivo y deslindado que es lo más importante un terreno puede ser bonito puede tener buenas construcciones pero si no tiene títulos el terreno se desvalúa eso es lo bueno de este terreno que tiene su título definitivo construcciones que usted haga aquí inversiones que usted haga aquí está garantizada con un título definitivo así que ahora me ha sido más que un placer haber llevado esta información nuevamente se despide usted de mauricio brito será pues hasta la próxima y ya para finalizar nosotros en inmobiliaria brito y asociados te queremos invitar a que le des like a este vídeo nos gustaría que te suscribas a nuestro canal eso es en el caso que no lo hayas hecho todavía que actives la campanita de notificaciones y así youtube te enviará un aviso cada vez que subamos una nueva propiedad te pedimos que nos sigas en facebook e instagram y que compartas este vídeo en tus redes sociales y 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